La conciliación familiar y laboral. La conciliación laboral y familiar y los problemas relacionados con ella representan en sí, para nosotras, un aspecto de la discriminación contra las mujeres. La carga de trabajo al que están sujetas en su esfera privada en muchos casos condiciona o impide el desarrollo exitoso de una carrera académica. Aquellas mujeres, por ejemplo, que deciden conciliar la profesión de investigación con una dedicación clásica a la familia, pues no tienen la libertad de desarrollar su currículo tal y como lo desarrollan sus colegas varones. ¿Por qué? Porque tienden a viajar menos, a participar menos en congresos internacionales, a hacer por ello menos contactos. Lo cual representa un impedimento concreto al avance de sus carreras.